Alguien me dijo que agarraste un número de la cundina de enfrente No pregunte a quien, ya sabes que los chismes siempre aquí llegan de repente Te fuiste buscando a unos más pequeños y ya tienes nuevas comadres Lo que ella no sabe es que para pagar empeñaste hasta la lavadora Comadre que fue, como que a unos chiquitos Casi buscando, tratando y con ella echándote el chismesito Dile a tu nueva comadre, que yo con nadie compito Que ella no esté viboreando, que al menos acá hay más dinerito Verte con la nueva me dolió, eso sí que no me lo esperaba Y si un día quieres regresar, serás la última de esta tanda Hoy hasta la dieta funcionó, por acá ya no eres bienvenida Lo que la vecina publicó, para nada me tiene ofendida, me da risa No tengo tiempo para luchar wind, de la tanda crece y crece Y la tuya dudo que sea complete La morena cuenta el dinero y alistando el pasaporte Ni modo, espero todos lo soporten Y ahora quieres volver, se te nota yo, se le nota en la carota Vete pa' atrás a hacer la fila, que ya estás, vete a esta cundina Dile a tu nueva comadre, que yo con nadie compito Que ella no esté viboreando, que al menos acá hay más dinerito Tú te fuiste, llegaron las triple M, la money, la mar y la magui Con ellas no batallo, siempre me dan su pago Y hasta me lo dan por adelantado Y ahora quieres volver, ya lo suponía No se ha completado la otra cundina Y es que al final yo ya lo sabía Hay que hacer fila hasta pa' las tortillas Y ahora quieres volver, ya lo suponía No se ha completado la otra cundina Y es que al final yo ya lo sabía Hay que hacer fila hasta pa' las tortillas Comadre, ¿qué fue? Como que a unos chiquitos Casi buscando, tratando y con ella echándote el chismecito Dile a tu nueva comadre, que yo con nadie compito Que ella no esté viboreando, que al menos acá hay más dinerito La madre y la madre Es que si no les cobras no te pagan TQM Pero te quedó grande el pagarme la tanda Así que por favor te encargo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!